La desesperanza Al abandono, a la ignorancia que me llama Renuncio a toda rebeldía en contra del amor, a la agudia y a la tarquedad que me acompaña Renuncio al miedo, a la desesperanza de mis días Al temor, a la enfermedad contagiosa de mi alma Renuncio al dolor y al sufrimiento que me paran A aceptar la mentira y la desgracia Renuncio a la muerte que me atormenta y inudece A la guerra humana, a la injusticia aceptada Renuncio al hambre que asota en mis hermanos, al grito y al silencio que no te callan Renuncio a la claritud del presente, a la indiferencia, al olvido de sentirse vivo Renuncio hacia un hombre de corazón dormido, al odio, a la negra oscuridad que guía mi sentido Y junto a mi renuncia y al crie de este nuevo camino, te invito a escribir la página de tu propio dedo En tu hogar acabamos de perder Y los ojos cegos de tristeza están Y los ojos cegos de tristeza están Solamente a ver nada que da debemos esperar Porque los sueños y esperanzas no deben calentar El alma yo quiero ver, que en mi corazón es el lleno de fe. El alma yo quiero ver, que en mi corazón es el lleno de fe.